De Don El Mundo, supongo que la dirigencia de Melec viaja con expectativa para este viaje a Brasil. Sí, definitivamente, siempre acompañando al equipo. Estamos seguros que vamos a hacer un buen partido. ¿Cómo están avanzando las gestiones dirigenciales para la contratación del nuevo entrenador de Melec? Bueno, estamos gestionando en eso, es nuestra prioridad. Estamos seguros que en poco tiempo tendremos ya el nuevo entrenador. Bueno, lo dijo Alfredo Arias que iba a dirigir solamente hasta el partido de Flamengo. Entonces, ¿se hace pensar o se trata de ver quién va a dirigir entonces el sábado acá? Sí, realmente serían unas dos fechas, esperamos que no sea más de una. Pero Alfredo Arias definitivamente después del partido de Flamengo se retira del equipo. ¿No se ha considerado aquí la posibilidad de que pueda dirigir por lo menos este último partido? No, porque ya fue un acuerdo. Sí, y creo que es un acuerdo de ambas partes y ya está todo convenido. Y simplemente tenemos que pensar en el nuevo entrenador. ¿Cómo han estado las gestiones para justamente el nuevo entrenador? ¿Se manejaron opciones? Se mencionaba Kudelka, se mencionaba Domínguez. ¿Estos formaban parte de la docena de opciones que había dicho el presidente en su momento? Bueno, yo creo que por toda la historia de lo que representa Melec, más de un entrenador le interesa venir a Melec. Así que sí, tenemos varias opciones y el presidente es el que va a tomar la decisión. ¿Para cuándo más o menos sería el tiempo? Bueno, debe ser lo más pronto posible porque realmente el tiempo nos queda corto y esto es algo que realmente no esperábamos. Se presentó una situación de que ya hay que definir al nuevo entrenador y tenemos que hacerlo, o sea, simplemente hay que afrontar las cosas. Don Elmundo, se han también aparecido estos casos, lamentables casos de indisciplina en el equipo. Entiendo que a la interna ya se han a lo mejor tomado algunas decisiones para tomar correctivos. Sí, es lamentable, pero son situaciones que en ningún momento se van a justificar, pero las personas, los jugadores tienen que entrar en un campo de profesionalismo y creo que ese va a lograr. Se ha rumorado con que a lo mejor puedan haber salidas de futbolistas a mitad de año. ¿Esto está confirmado o lo descartan? No, mira, nosotros no somos una dirigencia que está contratando y cambiando de opinión a medio camino. Simplemente cuando terminen los contratos se va a valorar cuál ha sido el comportamiento de las personas. Don Elmundo, también a lo mejor el nuevo entrenador quisiera realizar contrataciones, que a lo mejor cubrir los grupos extranjeros que restan de Melec. ¿La dirigencia pudiera a lo mejor estar abierta a que se puedan cubrir los otros grupos extranjeros? Primero hay que tener al entrenador y después podemos hablar. Oye, listo, muchas gracias. Gracias. Estaba Don Elmundo Béjar.